El Carry es último El Carry es último El Carry es último ¿Qué pasó? No, 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 no ¿Qué pasó? Caballero, esto está apagado Dije, pregunté 60 veces Está todo listo ¿Qué pasó? Hay que esperar por Fido No, no, no Pero eso tiene que dar toda la vuelta Dame ganas de ahí, mojito ¿Qué consola de qué cosa? Tú estás loco Esto lo voy a hacer yo, papi Lo voy a hacer yo como Macías Mira, voy para allá ¡Vine! ¡Ay, papi! ¡Nos vemos! Es que no entendió El Carry es último No importa dónde estés Quítate el estrés Sintoniza al yo Y ríe de último El Carry es último Es el nuevo charro de 8 a 9 Todos los meses y jueves Quédate a ver qué sorpresas trae Mi Jaume Ucae El que ríe último Gracias, gracias, gracias Gracias, y se hizo la luz Oye, Fido Esperad por Fido, sí Sí, 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 cómo no ¿Qué tal, qué tal? Son cosas que pasan siempre ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, mi gente? ¿Todo bien? ¿Y la people? ¿Cómo está la people? ¿La fauna? La fauna De Univista TV ¿Cómo está? Oye ¿Todo bien? Behave Por aquí, ¿cómo está la jugada? Vacilón ¿Vacilón? Solo llevaron el carro a la solera Parqueó el carro Parqueó donde no tenía que parquear Y se lo llevaron El parqueíto de la negra Le va a salir en 200 y pico de cañita ¿Está bien? Más un ticket de parquear Más un ticket ¿Y cómo está el ciudadano? En American Citizen ¿Cómo está en American Citizen? And I'm proud to be an American Hoy fue hacerse el pasaporte Y le dijeron medio pasaporte Si tú no tienes nada La mitad de la fauna Felicidades, mi hermano Felicidades Coño, ahí fue a la oficina En Sweetwater En Agua Dulce Agua Dulce En Sweetwater, ¿no? Sí, Agua Dulce ¿Cuál es el chistecito? Primero la luz Después los otros Bueno, bueno Saludos ahí para toda la gente Que nos ve Todas las noches Déjeme decirle Sí, sí, sí Menos mal que nos en Fort Lauderdale Sí, no Ya así es en Fort Lauderdale Es muy complicado Óyame Gracias por la sintonía Gracias por la sintonía Ese cariño Gracias, gracias, gracias Bendición y gracias Voy a comentar dos o tres cositas ahí Que nos han escrito Bien simpática Porque hay una señora que nos puso Tiene que haber más humor En el show Dice la señora Dice la misma señora Dos comentarios más abajo No metas tanto humor No metas tanto humor Más canciones No se queda bien La misma señora No fue otra ni nada La misma señora La misma señora También han dicho Invita a tal Sí, invita a fulano Invita a mengano Son los productores Son los productores Un productor así Pero que no me cobre Dice Oquita de rubia No me gusta No sé cómo usted la recuerda Porque yo la conozco de rubia Entonces A lo mejor Usted la está confundiendo Con otra Con la de los tamales Pero pican Dice Los míos pican Siempre ¿Cómo es? Dice Ya no está este muchacho ¿Qué muchacho? ¿Qué muchacho? Tú eres un muchacho No, pero Es otro muchacho Esa no se refiere a eso Ya no está ese muchacho Y yo ¿Cuál? Pensé yo Y la señora Me le dio el pensamiento Pues dos comentarios más abajo Dice El que estaba ahí Tú sabes de lo que te estoy hablando Dios Y le dije ¿El gordo o el flaco? Pongo Dice No, eso es la comedia Silente Bueno En fin Señora Esto es lo que hay Esto fue lo que trajo el barco O sea que Dice Ya empezaron a cambiar todo Verdad O dice ¿A quién te quieres parecer? Me puso la misma señora A mí, coño A mí mismo Pero gracias Gracias por estar ahí señora Gracias por la sintonía Gracias por los consejos Los vamos a tener en cuenta Algunos los vamos a tener en cuenta Otros Nos vamos a limpiar el culo Pero igual Oye Estamos Es lo que uno hace Es lo que uno hace Por lo general Con esas cosas Pero de verdad Quiero Tomarlos en cuenta Coño ¿Qué voy a hacer? Quiero De verdad De verdad Gracias de corazón Por la sintonía Por el cariño Y por todo lo demás En serio De verdad que valoramos mucho Lo que la gente nos dice Y tratamos de hacer lo mejor que podamos A veces no se puede Porque uno tiene limitaciones Tú sabes Nosotros No los invitados Porque fíjate Esto es Ni los anunciantes Porque este es un show Patrocinado por Investor in South Florida Los mejores En el sur de la Florida Comprando, vendiendo Y remodelando propiedades Fíjate Si usted quiere vender su casa Esta gente se la vende En una semana Si en una semana No te la venden Te la compran cash Recuerda que en este pueblo Lo que importa es El cash Investor in South Florida Hola mi gente valiente Mi nombre es Yibel Martínez De Investor in South Florida Y amigos míos Hoy estoy aquí para decirle Que si usted quiere vender su casa Con nosotros la puede vender Sin ningún tipo de fin No comisiones Cero en comisiones Si yo no se la vendo En una semana Se la compramos cash Así que llámenos a nosotros Somos el número uno En el sur de la Florida Vendiendo, comprando Y remodelando propiedades Y quiero que tú sepas Que aquí estamos para ayudarte No importa En la condición Que se encuentre en tu casa Puede estar completamente devastada O en excelentes condiciones Yo te la voy a vender En menos de una semana Y si no lo hacemos Te la compramos cash Después que te compres la casa Obviamente tienes que tener Paneles, puertas de impacto Ventanas de impacto Y te tengo los mejores también Tri-County, Windows and Doors Tri-County, Windows and Doors En los tres condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach Con unos especiales de ataque Déjeme decirle, mire No paga taxi hasta junio Si usted hace el full house O sea, la casa entera Puertas y ventanas Le regalan el diseño Y la puerta de entrada Completamente gratis Refinancian el 100% Y no empieza a pagar Hasta diciembre Un año después Lo voy a decir de este año Dependiendo de cómo usted Un año después Empieza a pagar Ellos son Tri-County, Windows and Doors La cosa Síganos en nuestras redes sociales Arroba Soy Mijail Mulcahy Arroba Olga Tomás 92 Arroba Raúl Morera Arroba Guinness No me dieron vaso Es una maravilla Si quieren comprar El merchandising del show Como yo no tuve vaso Le puedo vender este Que es de holga No Se lo vendo Y le vendo lo que quiera El bombón del ritmo Adrián Guinness Hay que seguirlo ahí La piel Y a Raulito siempre lo digo En todos los shows Síganlo por favor Que nada más que lo siga El Aya Rey y el banco Porque le dé dinero Por favor que lo siga alguien Bueno Dicho esto Dicho esto Voy a presentar a un invitado Que bueno He sido invitado Por parafrasear Esto de alguna manera En realidad es un amigo Es un Tengo el privilegio De ser su amigo Fíjate Un artistazo Fuera de serie Cantante Compositor Un cubano Que le ronca El tallullo Para que sepa Como es la historia Con No se cuantas nominaciones A los Latin Grammy Dos premios Latin Grammy Uno en el 2011 Y otro en el 2018 ¿Verdad? Estoy bien En los años Estoy bien Ahí vamos bien Entonces El caballo Es un tipo Que si yo lo fuera A presentar Fíjate Si yo lo fuera A presentar Sin cariño Ni nada Como si no lo quisiera Lo presento como quiera Fíjate Vamos a suponer Una hipótesis Lo presento como quiera Por debajeándolo Él al final No me va a creer Y me va a responder esto Pero yo sé Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Confianza O me mira Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad Que llega Con su sonrisa Y empecé a buscar La manera de presentarlo Y digo ¿Cómo presento A este caballo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿A quién le pregunto? Para que me dé consejo Y eso Y yo no Definitivamente Le tengo que preguntar Al corazón Ay, dime corazón ¿Quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace Irrecuperable Te has convertido en Dios Y ya no puedo ignorarte A nadie puedo hablar Solo de preguntarte Ay, dime corazón Y se te empieza ahí A golpar todo Empieza con sentimientos encontrados Y la vida se te vuelve, bro Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que paga creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Como se va a marchar Si acabas de llegar Un momentico Un momentico Y dije Mira, ahí está No voy a escuchar a nadie Lo voy a presentar A la manera mía Ya está Un mundo para que lo vivas Un mundo para que lo vivas Aunque me aconse en lejanías Y cuando estamos juntos El tiempo se desaparece El tiempo se desaparece Y yo renasco en ti Mil veces contigo Viajo a lo profundo No caben dudas Que tú eres la vida Señoras y señores Señoras y señores Por primera vez En el que ríe último Mi amigo El señor Amaury Gutiérrez No caben dudas No caben dudas Que tú eres la vida Perdón, no escuché Sí, señor No escuché el tono al inicio Perdón, perdón, perdón Está perfecto Está perfecto Maestra Olga es la voz Es lindo, canta Óigame Qué maravilla Coño, pero es que imagínate Muchos artistas aquí Ahí se me pega algo, chico Coño Oye, qué de la vida, maestro Qué de la vida Cómo va la vida, mejor dicho Cómo va la vida suya Lo mismo de siempre Escribiendo y cantando canciones Cómo es la vida de un compositor Dejando a donde me inviten La vida de un compositor De los de un compositor Perdón, no me pregunté bien Porque ahora hay compositores Hay 16 compositores Para una canción Ahora no Así es Cuando se componía uno solo Así es Cómo es la vida De un compositor solitario A la antigua Sí No, bueno Hablando de O sea, de escribir Es una locura Las ideas llegan a la hora que sea Y hay que aprovecharlas Porque si no después se te olvidan El otro día estaba A punto de despertarme A punto de despertarme No, a punto de dormirme Y entonces Y ya casi el mismo ratico Tú dices Coño, ¿será que me desperté O me acosté ahora mismo? Se unió Y se me ocurrió una idea ahí Y dije Bueno, tengo que levantarme Y a esa hora hay que levantarse Porque si no se te olvida Ya no regresas Y a esa hora le metes mano ¿Y se te ocurre la melodía O la letra primero? No, todos juntos En ese momento Hay veces que se te ocurre Una música ¿Cómo es posible Que a ti solo se te ocurra La melodía y la letra La ves Y esta gente Escribe en la canción 16 personas A chicos En una semana Cada cual dice una palabra Y las palabras que utiliza Si tú me dijeras Yo sé que a Mauri Le ríe con esto Pero a Mauri Tiene un defecto Nada más Es un tipo maravilloso El único defecto Que tiene Es que es de Barcelona Me imaginaba Que venía por ahí El hombre Es el único defecto Que tiene Pero es mi amigo Entonces Simplemente Tengo buen gusto Eso es todo Lo siento por ti Estaba usando Porque sabes Que lo que viene ahora Es duro Y me van a arañar Una final Ahí vamos Si el Madrid pasa Si el Madrid pasa Tiene grandes posibilidades Yo ya me compré Una camisa Del City Por si acaso Le di un tintercito azul A la de Real Madrid Y la tengo al lado Por si acaso Las cosas se ponen duras Está duro Está duro Oígame Maestrazo Y el Amado Y si a ti te llamaran No va a pasar No va a pasar Pero ahora te llama Para hacer Una canción De estas modernas Y llaman A un montón De compositores importantes Tú eres un tipo Muy importante No, gracias No, lo eres Lo eres Mundialmente Y te dicen Mira, hay 34 Compositores más Le vamos a hacer una canción A Maluma ahora Hace falta ¿Estás hablando en serio? Hace falta No, es que eso lleva Eso lleva un estudio Eso lleva un estudio Tú estás encargado De la primera frase Yo puedo hacerlo Sin prejuicio De ningún tipo Tú lo haces El libro es seguirte a ti Porque cuando tú bajas Una frasezón de eso Después Oh ¿Cómo limpiamos eso? ¿Cómo metemos eso? No, bueno Cuando te llaman Para colaborar Tienes que Adaptarte A la dinámica Del grupo No, eso No cuesta trabajo Del grupo Y del cantante Exactamente Claro, claro Yo no tengo problema Con eso De hecho Tú tienes el disco Tuyo De las sesiones íntimas ¿Con cuánta gente Participaron ahí? Fueron 5 cantantes Estaba Marina de la Riva Merche Antonio Orozco Fonsi Bisbal Casi no había gente buena Te quedaste sin voz Sin voces No, tremendo Y ese disco Tiene grama y todo Una experiencia muy linda Y obviamente Ahí te tocó Ir ahí como Claro A fluir Un poquito Entre todos los estilos Porque tú eres El papá de las canciones Pero de todas formas Ellos vienen a cantarlas Como ellos Claro, claro Una experiencia Lindísima Compartir con Con gente Muy talentosa Y como tú dices Cada uno con su estilo Yo no sabía Que tú Habías empezado En la música Bueno, tú eres Villaclareño De Villaclara De Las Villas ¿Cómo que se llama el barrio? San Antonio de las Vueltas De las Vueltas San Antonio de las Vueltas Es un barrio de Camajuaní Camajuaní Y cantabas son y salsa Sí, claro Estábamos en la escuela de arte Y había una orquesta de salsa Y tú Y tirabas tu chumería Eso ahí Y bailabas Yo no te veo a ti Claro, claro Oye, tú eres un tipo Oye, es más amigueto Y tiraba para charanguear ¿O no? Había que hacerlo No, no, no No, no No te asustes Yo no te voy a pedir caso Ah, bueno Yo cada vez que voy a un programa Cada vez que voy a un show de televisión Siempre pido dos cosas nada más Dos requisitos Que no me pongan a contar chistes Ni a bailar Por escrito, por favor Si quieres te doy un texto Lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí Hay tanta gente que baila bien Y en Cuba Uno le da una patada a una piedra Y salen 15 bailadores Exactamente Y entonces ¿Y te iba bien con ese género ahí? Oh, a ver Con la orquesta La orquesta se llamaba Rumba Onix Y entonces era una orquesta de maestros y alumnos ¿De la escuela de instructores? Sí Y entonces era una orquesta tremenda Sonaba como Fanny All Star Sonaba en ese estilo Y entonces muchas del repertorio de las canciones eran mías Yo tenía 18, 19 años Y yo escribía desde los 17 ¿Algunas de las que conocemos de esa época? No Y entonces ganamos un concurso de Todo el Mundo Canta Yo sé En el 84 ganamos en la especialidad de agrupaciones Ganamos Y bueno, fue muy lindo eso ¿Y con esa orquesta fue que viajaste o con la ley? No No, no Con Rumba Onix Éramos de Santa Clara, tú sabes Era muy complicado todo Después El tiempo pasó Eso fue en el 84 Imagínate Yo tenía 20, 20 años 21 años 21 años Entonces después Yo trabajaba de instructor de arte en Manicaragua Yo estuve 6 años Los comunistas me mandaron 6 años para allá ¿Como de servicio social? Sí 3 años de servicio social Y después 3 años esperando para que me dieran una plaza en la Casa de Cultura de Santa Clara Que es donde yo quería estar Y eso se demoraba Y bueno, 6 años Y entonces a los 6 años Me dieron una plaza en la Casa de Cultura de Santa Clara Y ahí hubo un festival de jazz en el Teatro de la Caridad Y ahí fue donde tuve la oportunidad de ser telonero de Arturo Sandoval Una banda que me acompañaba Hacíamos canciones mías Y yo tenía mucha influencia de Algie Rowe en esa época Y todavía, ¿no? Pero en esa época más Y entonces Arturo fue el que me llevó para La Habana Me dijo, mulato, tú tienes que estar en La Habana ya Y yo le dije, eso es lo que yo quiero Y él me dijo, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a hacer posible Y Arturo te dijo, Pipo, dormimos donde quiera Esta noche nos toca compartir la misma luna A la intemperie o donde sea No existían todavía esas canciones Pero él fue el que me... Coño, qué bien Y ahí es que se da entonces la posibilidad de ir a México O qué sé yo y todo el resto Sí, porque él le habló de mí a todo el mundo O sea, yo me acuerdo Estuve en casa de Chucho Valdés Y Chucho Valdés me hizo una prueba Y me dijo que yo iba a ser ya parte de la banda Y al final eso no se dio, ¿no? Y entonces la gente de Afro Cuba Fueron los que me mandaron a buscar Afro Cuba Oriente López Esa banda que era más un cañón Esa era mi banda Era un cañón Era tremendo Entonces con Afro Cuba Fuimos a Venezuela Regresamos, fuimos a México En México Oriente López se quedó No regresó nunca más Regresamos nosotros Yo de estúpido Regresé a Cuba Yo tenía una oferta de trabajo Y Oriente me habló de eso Ahí en el aeropuerto Las piernas me temblaron No estaba preparado yo en ese momento Claro, eso se hace en el momento que uno está... Sí, pero después cuando regresé a Cuba Que yo me acuerdo de La Habana Pasando un hambre Yo me acuerdo de los pollos rostizados Dando vueltas así en México O dondequiera que tú pasabas El olor a comida en la calle Eso es traumatizado A mí igual Oye, bro Y esa cosa Y tú te quedas como así Mira, como esnotizado Y nada más que llega al aeropuerto Nada más tú dices ¿Quién come mierda? Qué cosa más grande, bro Y entonces en la próxima Sí, tocaste por tercera No, ya Estábamos en La Habana Y Afro Cuba ya Se desintegró Y bueno, para qué te cuento Lo que yo estaba pasando Bueno, se desintegró el país completo Sí, se desintegró todo Y entonces me hicieron una propuesta O sea, había una orquesta Que se llamaba Orquesta de la Ley Y ellos estaban buscando un cantante Y ellos iban a México Y yo dije, México Guau, ahí es donde es El pollo Vámonos 14 de febrero de 1993 Hasta el día de hoy Y completo La música Mira, mira ahorita El de las trencitas Mira para acá ahorita Mira para acá Y ahí empezaste después Tu rumbo ahí de cantautor En México Bueno, los primeros tiempos Con la Orquesta de la Ley O sea, estuvimos Y después hicimos otra orquesta Que se llamaba Quique y Suaché Y entonces cantábamos covers O sea, me pasé como Como cuatro años en México Cantando covers Después hicimos un grupito Más pequeño Cantábamos en un lugar Que se llamaba El Candelero Ahí en la Ciudad de México Y después Yo me junté con Céspedes Y con David Torrens Claro Empezamos a cantar En los lugares Las canciones Ya mis canciones Empecé a escribir otra vez Porque estuve como dos años Sin escribir Y entonces Y también con Raúl del Sol O sea, Raúl del Sol Fue el que me motivó Para yo empezar a escribir otra vez Y entonces Ya a partir de ahí Pues no paré nunca más Y cada uno Pues firmó con Con, ¿sabes? Sí, con un sello diferente Y con todo ¿Y como cuántas canciones A estas alturas, Mauri? Ya Yo ni tengo idea Nada Ni un aproximado No sé Unas 500 canciones Quizás más O sea, yo escribí muchas canciones En Cuba Las grabé algunas En el estudio De la Emisora CMHW Nunca he sabido Dónde están esas canciones He tratado de averiguar Y nunca hemos sabido Y después Bueno, yo nunca tuve La oportunidad De grabar discos en Cuba Eso era imposible ¿Tú sabes? O sea, primero fue en México Sí, claro O sea, yo me di a conocer En México Porque en Cuba En realidad Me conocían alguna gente Del medio de la música Porque yo cantaba Con Afro Cuba Era una banda muy importante Pero Afro Cuba En esa época No era una agrupación popular Y entonces Era más elitista Era más elitista Era músico Y entonces Yo me fui de Cuba Siendo desconocido Prácticamente En México Es donde tuve Las oportunidades De dar a conocer Mi trabajo Y las canciones ¿Todas las canciones Tienen una cara? Porque las canciones De llegar Las mujeres Todas tienen cara Yo creo que sí Sí, sí, sí Definitivamente Y no he tenido bateos Con eso O sea, por ejemplo En algún momento de la vida Siempre hay bateos Con eso A propósito A propósito De que llegaste Tal de anoche Tal canción Que te oí Ensayando Para eso ¿Para quién fue? ¿No te han preguntado eso? Siempre, siempre hay Mentira Imagínate Yo te Yo te Bueno, soy fanático Yo posiblemente Me sepa Las mismas canciones Tuyas que tú Pero Deja, no En serio En serio Pero yo analizando Haciendo un análisis Ahí de las letras Y eso Tú te has metido En candela Varias veces Es imposible No meterse en candela Porque cada vez que tú dices algo Cada persona en el mundo Hace una lectura diferente O quizás Que yo estoy El ladrón Juzga por su condición Eso Yo creo que eso Es más Cetero Vives en pecado Vives en pecado Yo sí No, yo me he metido Yo voy a por esas canciones Y me erizo Muchachos Me da miedo otra vez No, es tremendo Siempre, siempre Siempre hay colisiones Muchachos Hubiera tenido tres canciones Esto hubiera salvado la vida Sí Mira Tú crees Yo tengo un amigo Que ya falleció Actor Rolando Núñez Un actor cubano Rolando Núñez Llegó a las cinco de la mañana A su casa Por una fiesta Y llegó hacia el cuarto Mira, Mauri La mujer ha costado aquí Y siente Estas son horas de llegar Y dijo De llegar Si lo que me voy es para el trabajo Yo llegué Estaba muerto ahí Y la gente Y dice Oye, me he pasado En la calle Tanto cabezazo Pero uno Sin canciones Hace eso Pero mira Si a mí me pasa eso Y después tú coges el bejugo Y tú dices Porque yo quiero un mundo Un mundo a la manera mía Mira, papi Papi Te dice Bueno, está bien Que no vuelva a pasar Ya tú dices Uy, yo voy a mí para la casa ¿Lo sabes? Pero Pero eso es complicado Y a veces las canciones Sirven para resolver conflictos Y a veces para crearlos Así que No hay arreglo Tú fluyes No hay arreglo Y en ese caso Y sí a todo Por supuesto Sí, sí a todo Nosotros nacimos para decir sí No estamos parejos aquí No, yo sí nacimos Es un chiste que yo tengo con Olga Que siempre le digo Sí, sí Y me dice Sí, ¿qué? ¿Qué dije? No sé Pero sí Esa es otra Sí, por si acaso Sí Sí, tú tienes que Y tienes que entrar al box Con la mano aquí Como en la pelota Porque saben leer los labios Tremendo ¿No sabes? Pero a ti te ha ido bien el amor Tú no eres un tipo que tienes Y eres un tipo de familia ¿Tienes tus cuántos hijos son? ¿Un hijo? Dos, dos Uno que vive conmigo Y la niña que vive con su mamá Pero el que vive contigo ¿Qué edad tiene? Tiene 28 ya 28 años Como mi hija mayor, claro Tremendo Coño, qué bien El tiempo Flies Y las canciones ¿Alguno de ellos las has hecho, Tremendo? ¿Cómo? ¿Alguno a tus hijos? Sí ¿Sí? A mi niño Bueno, a mi niño Yo le escribí una canción Que se llama Fascinación Que está en el primer disco Fascinación Ajá Lindo, Tremendo Sí, gracias, hermano Gracias Y no me vas a cantar Un pedacito mí de algo Sí Claro Hace rato estoy disparando A ver si tiene Fíjate Tirado Yo siempre prefiero cantar A hablar ¿Me entiendes? Estoy de coño Cuando uno habla Se enreda mucho Deja No, no Lo justo Tú sabes que aquí estamos Perseguidos por el YouTube Por eso lo que hacemos Es que vamos No llegamos al minuto No llegamos al minuto Ok, ok Pero guarachamos ahí Bueno Fascinación Es lo que siento Por tu vida Tú me contagias Tú me contagias Solo con decir amor Cuando me alejo Desespero por volver Nadie le ha dado Tanta luz A mi querer Es fascinación Yo no sabía Fíjate que de ese disco Yo creo que es el primero Primero es el que tiene Yo sé que es mentira Fascinación Perdóname todo Debajo de tu piel Ella prefiere Esa canción yo la escribí con Alejandro Gutiérrez Él hizo la Él hizo la La armonía Y entonces yo Le puse melodía Y le puse la letra Y le puse un coro Pero la canción es de los dos Y entonces después Ellos la grabaron también Con Yo recuerdo Habana abierta Sí, sí, sí Y ven acá Yo vivía en su casa En La Habana En Ahí estarán Entre Burzón y Lugareño Oño, eso es por ahí Por el cerro, ¿no? Sí, pero es la frontera En el cerro Sí, sí, sí Ahora estarán Del otro lado Ya estás en el latinoamericano Exactamente, claro, claro Ahí Oye, ven acá Y tú eres muy Descargoso En los conciertos tuyos Siempre te vas para otro lado Y te pones Así Influencia gente Que te haya marcado De la música cubana ¿Quién? José Antonio Méndez Oño Miguel Matamoros Pacho Alonso Ajá Pero sobre todo José Antonio Méndez Eso para mí Es una de las cosas más grandes El ronco El ronco Sí Más grande de este mundo No, es que eso es Como cantaba Como tocaba la guitarra Como escribía Lo más grande Ese movimiento De feeling ahí Que creó No, es un fenómeno El pico blanco En el día Él Portillo de la luz Sí O sea Es que yo nunca tuve La oportunidad De ir al pico blanco No Soy de Mi papá vivía ahí Me imagino Qué envidia Qué envidia Mi papá era un tipo Se conservaba en alcohol Y además Toda esa gente Eran callejeros Pero 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 Culturosos O sea Culturosos de la calle Por supuesto De gente La farándula de altura Claro Que era gente Que tenía Como su aguaje Su guapería Pero con un nivel Cultural elevadísimo Ellos venían De la república De la Cuba Luminosa Exacto Entonces era Bueno Incluyendo el viejo mío El cuento Yo lo conocí En un festival de jazz En la plaza De cultura De playa De playa Ahí lo conocí Una noche Yo estaba con Afrocuba Y él fue Y me saludó Estuvimos conversando No Era un tipazo Era un tipazo Pero Las canciones Esas A lo eres tú No digo Ah mi papá Tu papá Ah no 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 Mi papá Mi papá Mi papá era un Bueno imagínate Que mi padre un día Mi papá tenía un perro Se llamaba Shakespeare ¿Sabes los actores? Se le escapó Un perrito negro Así chiquitico Y se le escapó el perro Por la calle línea Un perro está corriendo Y mi papá iba William William ¿Qué te pasa? Y dice Suéltame coño Que se llama el perro William El perro tuyo No se llama Shakespeare Y me dijo ¿En qué escuela Tú estudiaste? Y yo no coño ¿Qué perro sabía Que se llamaba William O sea mi papá A ese nivel De Era gente Que era diferente O sea Los cantautores Los autores La gente Que se dedica A la composición De toda la vida Es gente Que tiene un lugar La poesía Tiene un lugar especial Para ellos Para ellos Claro 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 Dilo tú a Mauri Para que después no parezca Que soy yo No, no, por supuesto Y nosotros Pertenecemos a una modalidad Que es la trova En Cuba La trova Es una de las músicas Fundamentales de Cuba Y la trova Tiene que ver con la poesía Directamente Yo he leído poesía Porque teníamos Esa cultura Esa disciplina Eso era parte Es parte Del género Viste Muchachos Que dicen Que son Compositores No leen poesía No se puede No se puede Que leen poesía Tú eres fuerte Que leen poesía Coño Eso como ser actor Para ser compositor Tiene que ser una persona Que lea Una persona que lea Los textos Yo tenía un actor En Colombia Que me pasó Y me pregunté ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Yo soy súper piqui Para todo Así siempre Yo me aprendo Hasta en la sobreteatro A mí se me pega Hasta la letra del otro Yo no puedo evitar O sea Es un rollo ahí Que yo sé Ya yo tengo ese Y cuando no me la aprendo Me da como una cosa De inseguridad Que no me siento cómodo Y el actor Agarrado Oye Pipo ¿Qué digo? ¿Qué digo aquí? Oye La tercera vez Que me soltó Eso le dije Pipo A mí me pagan Nada más Que por aprenderme Lo mío ¿Me entiendes? Oye Me entiendes Loco Vamos Aprender lo tuyo Tú también Para ver si salimos Que nos vamos Temprano ¿Me entiendes? Cuando Gassim se lo olvidó Ah no Eso fue aquí Oficialmente gay Con Orlando Gassim Dice Gassim Hay un texto Gassim sentado así Gassim dice Mira vamos a poner Un cartel que diga Se fue blanco Chico se olvidó En la función Y le dije Cuba El paraíso de los gays Cojones Tú tienes talento Para la publicidad ¿Tú sabes? Chico Es acá chico Si no nos salimos Ahí más nunca O sea que nos esperen En la casa A las 12 de la noche Oye eso puede ser Nunca se te ha olvidado Una letra Maury cantando Sí claro Varias veces Y que mete Como Raulito Raulito hace eso Raulito es un musicazo Y hace Nadie se da cuenta Pero yo si lo muerdo Improvisas algo Y después te empatas Otra vez Y sigue Tú sabes Repito lo que me ha puesto Claro Mi amigo Y te pasa Y te sientes O la vida La coge suave No O sea Me da una vergüenza Tremenda Porque la gente dice No se sabe Lo que él escribió La canción Se es tuya Ve acá Caballo Pero bueno Eso ocurre Son muchas canciones Son muchas letras Oye además Son canciones Que la gente se sabe Exacto De memoria Que te puede corregir Claro ¿Me entiendes? Eso es como Cuando yo hago el estándar mío Y yo digo Coño va siempre Hay amigos que van siempre A verte Ya se sabe En la buena línea Después me dice Oye Te equivocaste en tal parte Por supuesto Pero voy acá Pero que es esto No dijiste No chicos No lo dice Te volaste la parte Esta que dice Se sabe en ese texto Es implacable Soplan los chistes Sí, sí, sí Sí, pero los cantantes Tú puedes cantar Y tú puedes cantar Una canción Y hacer Pero yo no puedo Decir un texto ¿Tú vieron? ¿No puedo hacer eso? Lo mandan Pero para la luna ¿Cuánta gente Te ha cantado? Oh, muchos, muchos ¿Tú prefieres Singing O que te singing? Inglés Se dice Que le canten O cantar No, prefiero que me Singing, singing Other, other people Sí, sí, sí Oye No, no Es una satisfacción mayor Escuchar mis canciones Que cantar por otro Eso es Eso es lo máximo Fonsi Fonsi, Luis Enrique Gilberto Santa Rosa Pancho Céspedes Hasta, ¿cómo se llama esta mujer? Luisbal Aloma San Basilio Aloma San Basilio Malú Niña Pastori Niña Pastori Ana Belén Wow Enmanuel Willy Chirino Vertigo Santa Rosa Luis Enrique Muchos, muchos Se ha ligado también De un tema tuyo Exacto También Ay, pedacito de ajena Please No me acuerdo No Vamos a ver No Vamos a ver Una herida Pero que hay cosas Que fascina Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tu corazón De la reina de este amor Aunque seas ajena Eso es un disparo Morena ¿Cuál es Morena? ¿Cuál es Morena? Es una de las dos canciones Que grabó Céspedes En el disco Vida Loca La última canción Hay un cuento buenísimo Que le escuché yo decir A Pancho Que le pregunto así Está todo sentable Y le dice Pero Señora, ¿cuál es la canción? Mira Lo más cómico Que me ha pasado Es cuando la gente me dice La canción tuya Que más me gusta es Remolino Que no es la tuya Él mismo lo dice Porque es verdad Que esa versión En ese disco Esa canción fue Una explosión Fue el segundo sencillo De ese disco Y fue tremendo En España solamente Vendió 400 mil copias En esa época Bueno, yo vivía En un lugarcito Y me mudé Para otro mejor Tú dijiste Te llevó el Remolino Te estaba comiendo pan solo Y dices Échame el jamón serrano También Ven que vamos a A mejorar aquí En esta historia ¿Y con qué frecuencia Compones a Mauri? Muy frecuentemente Y eso no ha cambiado A pesar de que ya no me graban Tantas canciones como antes Porque la música ha cambiado Todo ha cambiado Y es normal que así sea Siempre ocurre así A través de los tiempos Que te ha reinventado Y que no has dejado De estar Todo el tiempo No, y no he dejado De escribir sobre todo Cada vez que me piden canciones Ahí están Y cada vez que hay que Me hacen una propuesta Para grabar un disco Pues ahí están las canciones Tú sabes Nunca he dejado de trabajar Nunca Ahí tiene Tú mismo te bautizaste ¿Quién fue el que te bautizó Con el María Che Gutiérrez? Es un amigo Que se llama Diego Briseño Él es venezolano Y es músico Y es tremendo músico Y guitarrista Entonces Él ha visto Con la frecuencia Con que yo he cantado Aquí en Miami Durante tanto tiempo Entonces dice Pero tú eres un mariachi Y a eso me encantó Sí, sí, sí No, y hubo una etapa Que sí era Bueno, hasta como ayer Estaba dos Ah, te voy a cantar Una canción Coño, por favor Coño, por favor Soy una mezcla De sonero De rasta con bolero Y mariachi Con blues Soy un bohemio Aventurero Que se gana el dinero Cantando a media luz Si me quieres así Descalzo como estoy Descalzo como estoy Solo debes vivir el alma Que te doy Te regalo la piel En cada inspiración Que llora mi guitarra Solo quiero vivir De esta forma que soy Tan solo regalando música y amor Y pintándote un mundo De dicha y dolor De sombras y colores Es la vida Te lo digo yo Te lo digo yo Que no sé nada Y nada Y dice Canta Canta conmigo La, 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 la Canta, canta conmigo Bueno Ahí tiene México El mariachi Por la frecuencia de la cantada Y por el México Que está en tu corazón Tú eres un tipo muy agradecido Siempre No, de toda la vida México es mi país Y ahí tenemos Mi país Yo me identifico mucho así Porque a mí me pasó lo mismo Con Colombia Claro Donde tú tienes un montón De amigos también Colombia, sí Y Andrés Cepeda Sí, sí, sí Un montón de canciones Sí Y los primeros discos míos Allá fueron O sea Una popularidad tremenda Yo tengo un amigo Ven acá, amor A un segundito Ven acá Voy a llamar a maquillita aquí Tengo un amigo a Mauri Ay, Dios Que quería saludarte Ah, ok Que es el El manager de De Andrés Cepeda Me imagino El tipo El tipo tiene una frase El tipo dice Que la vida es linda Que qué bonita Es esta vida Ay, ay, ay Qué bonita es esta vida Que aunque a veces Duele tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien Que no quiere Siempre hay alguien Que no cuida Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué fue? El show subió Jairo ¿Sí o qué, papito? Bienvenido, Jairo Las ganas que yo sabía Que vos tenías De conocerme a mí, mijo Seguro Me encanta El mundo paisa Sí, te gusta El paisa Pero te gusta El mundo paisa O las paisas Sí No, el mundo paisa Los dos En general En general ¿Vos, vos, vos, vos? Las nenas paisa Antioqueño Antioqueño Las nenas paisa también Si te siento allá En el parque Lleras Cada vez que pasa una fea Te pago 100 dólares Ya La bombonera, mijo No No Lo más grande del mundo ¿Vos has estado allí? No Hay gente que quiere harto Muchas veces, muchas veces Se te quiere harto Pero harto Yo sé A Mauri Uterres Y a Andresito Lo dicen todo el tiempo Ese es mi parcero, mijo Mi parcero Y el Juan Y el otro Y el otro Todo el mundo te quiere Es que vos sos lo más grande del mundo Vení Tengo una fiestecita privada ¿Cuánto me cobrarás? No, Dios Bueno, empezamos De 20.000 A hacer ¿Cómo has cambiado la industria? Dólares 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 Estamos hablando de dólares No, estamos No, pues 20.000 Por eso le dicen 20.000 Pero soy colombiano Todos los dos Ahora mismo Mira, te digo Te doy los 20.000 Te digo Mira cómo es la vuelta Ah, bueno Escuchame, güey 20.000 dólares Este está duro Es que el man es duro El man es de los buenos Yo creo Con el presupuesto Que tengo Vamos a tener que A Tachuela A Tachuela Sin Lenier Sin Lenier Pues le meto A Lenier ¿No? Sabes que Que ese muchacho Le hizo No, no Me gusta Tachuela Canta la canción Que Lenier Le hizo al odontólogo ¿Cuál es? La que le hizo al odontólogo La que A esto ¿Cómo es? No sé El olvido Ah, se me olvidó ¿Cómo es? Es que los cantantes No olvidan las canciones mías Ah ¿Cuál? La que dice La famosa La que le hizo la La de los dientes ¿Cómo es la vuelta? La de los dientes Oh ¿Cómo es la melodía? Decime Decime Ah, va a tener que cortar Vamos a tener Vengan otro día Marita Bueno, pues Pues nada Yo voy a revisar las finanzas Voy a revisar las finanzas A ver cómo va la vuelta Yo acabo de llegar A los Estados Unidos Y vengo un poco cansado Así de descanso Porque venía en el avión Hablaba una muchacha Que ¿Cómo se llama? Cubana Pero ensamblaíta En Colombia Esa es la que le hizo Al dentista Ay, cómo te pago Por esta bola de dientes Si el material de aquí Alcanzaba Para todo el continente Ay, dime Dime, cómo te pago ¿Qué le digo a la gente? Si en la foto el ID No me parezco a mí Por culpa de estos diez Ay, qué puta ¿Vos sabés? No, marica Ahora es como todo En la estética Vos sabés que en Miami En Miami la vuelta es aparentar Vos estás fuera de moda Porque vos no te has hecho nada ¿Por qué no te haces? Pues ponete algo, güeyón Por lo menos me voy a blanquear los dientes No, para estar en la moda No te vas a poner boca ni nada Después te pareces a otro No, no Póntate bien Cuidado, cuidado Entrar en inmigración Y la gente mirando Así es Si le dije Tengo un amigo Tengo un amigo aquí Que artista Y le dije Güeyón No te esperes más Que el día que tenga Buscar Dios No te va a conocer Te va a quedar aquí Señor Señor Quitate que estoy buscando a otro Quitate Quitate De la cantidad de mierda que se hacen Es que Miami es muy bravo, mío Pues lo único que importa es la apariencia Y además Te voy a decir Las siluías estéticas Son como la lotería Hay que meterle billetes Y no queda como un culo Oye Así hablamos Colombia Mira ¿Cómo era vuelta? Por eso ves tú los cuerpos raros Esos que es por ahí Que hasta nombre le han puesto Está el culo mochilero Que es ese que tiene que quedar Como en la espalda Que la señora La señora sienta Y el culo queda por encima de la espalda Y pasa No Y pasa ahí Dice Papi Vos dijiste que no me ha quedado bien Y mira como me miran los hombres Dice Claro Te están mirando Porque parece que estamos en metros ¡Marica! Está el otro que es el culo downtown Que es el que cae como chorreadito aquí Así Como triste Como medio Y el otro que es el culo corazón Que tiene Para no alcance Como que te lo echan ahí como quiera Y te queda dos agarraderas Parece una taza de café con leche Pero con dos agarraderas No marica Una cantidad de vainas Se han hecho los artistas ¡Ja! ¡Usted! Ay, pero usted no se ha hecho nada O sea, yo no me he hecho nada Mira Lo único que Me he quitado Es lo que me he quitado yo ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Pues mire que la mujer a la corta No, no, no Déjame a mí que yo sé Ay, María, pues Tranquila Que ha habido quejas de otras cosas De eso no De eso no habido quejas Ha sido un placer, mi hermano Saludarte Voy a hacer número Voy a romper el cochinito A ver si me alcanza Y vengo por bus Con toda Para llevarte para los combis Te quiero mucho ¡Ah! Ahí está ¡Ah, bueno usted! ¡Ah, ya está! Y es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Seguro corazón Muero con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras ¿Lo sabes? Amable Esto es una locura Esto nomás se me ocurre a mí Porque tengo Ese personaje me encanta Oye, mi parne que Yo salí de casualidad un día Haciendo Aquí Dice, ¿por qué? No te vas a quitar No, no, no Te vas a quitar Toma, aquí Bueno Prometo que el programa que viene Vengo sin Sí Vengo sin pegamento Oiga Ahorita empiezo a hablar Si ves que me quedo callado Es que se me pegó la boca Tú sabes que hay un músico famoso cubano Que ya no vive No voy a decir quién Por un problema de respeto Que en Colombia Un personaje de esto Parecido a Jairo Le dijo ¿Cuánto me cobra Por ir a tocar A una fiesta? Y dijo 20 mil Y dice Ah bueno, listo Listo Esto es verdad Un terreno así Estaba tocando la banda Un lago Y el otro lado Del otro lago Del lago La silla y la familia Bueno y con este tema Nos vamos Y sale tipo caminando Y dice el patrón Que es pa' donde van Dice no, no Ya nosotros No, vos me dijiste 40 Pero no me dijiste tiempo Y se miró todo el mundo Y dice No, pero no tenemos más canciones Y dice Volve a tocar la misma Y metió todo Y dice Bueno y ya con esta Nos despedimos Es que me vuelvo Loco Y el patrón Que si tenés afán No que siga tocando Que ahora quiera bailar Con la hija Pero trae la tanda Trae el papito Es más La de los locos Cantámela esa Todo el tiempo Todo el tiempo Nada más que esa Muchachos Seis horas Era así Que me vuelvo Loco A ver Yo Más grande Del mundo Muchas anécdotas En Colombia Sí, sí, sí Es que La gente Es que hay que poner Las cosas claras Fíjate 20 Pero ya No me dijiste tiempo Exacto Hay que aclarar Oye Hay un Tour 2024 Ahora Por varias ciudades De varios países Ahí está creo Que está El video de promoción Que lo tenemos ahí Nosotros A ver Ahí está Ahí tiene Bueno El video de Ecuador Yo estoy Panamá Chile Las Vegas Las Vegas también 31 de diciembre Las Vegas también Sí Y ahí se van a seguir Agregando fechas Ecuador también Lo había anunciado Mauri Ecuador República Dominicana Chile Panamá Estuviste hace poco También Estuvimos hace poco Pero vamos ahora Con este tour A Panamá A unos cuantos países Vamos a ir a España Bien lindo Pero rico Rico poder Sí hace mucho tiempo Que yo no puedo hacer eso Antes de la pandemia No no Y aprovecha el tour largo Si acaso inventan otra cepa Ahora la guerra en Europa Ya tú sabes Dios mío La Casa Blanca Ya tú sabes Hay que salir a votar En masa Sí Exacto Para que no se Para que no se confunda La cuestión Y Cuba Mi hermano Cuba Bueno Ahí la gente Ya yo creo Que no aguanta más Yo creo Que se van del aire Esta gente Hasta cuando No tiene sentido No no Ya ningún sentido Ningún sentido Nunca lo tuvo Cada vez menos Lo que pasa Es que ya Es como 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 que se fueron Y eso se quedó Sin la gente Adentro funcionando El mecanismo Y dice Oye apaga esto Ya Yo creo que estamos viviendo La agonía De ese régimen Pero la agonía Quién sabe cuánto puede durar Exactamente Pero de que está en agonía Nadie más Les va a prestar dinero Nadie más Les va a regalar cosas Porque ya Se lo robaron todo Y no le devuelven nada A nadie Eso está Irrecuperable Irrecuperable El viejo mío Tenía un chiste con eso Siempre de años No me acuerdo Porque una vez Le tocaron la puerta Y yo estaba detrás de él Yo abrí la puerta Y mi papá se pone Por delante de mí Y era el tipo de ser Le dice Su hijo Tiene guardia esta noche Y mi papá le dijo Yo estaba detrás de él Mi hijo está para México Y el tipo me mira Mira a mi papá Y le dice Y no la puede hacer usted Y mi papá le dijo Yo me voy esta noche No cuente conmigo Para eso está la policía Mi hijo Yo no voy a hacer guardia En ninguna parte Me para acá abajo Y le digo HM55 Te llevan el carro ¿Qué coño es eso? Una locura Es una locura Eso no tiene No tiene sentido Ninguno No tiene ningún sentido Pero Pero el rollo Mi papá siempre decía Que dice No, esto ya se cayó Lo que pasa es que No lo han podido recoger Sí Está en el burocratismo Pero bueno Esa es la cuestión Esperemos que Que todo Se resuelva De la manera mejor Ojalá En Cuba No ha habido Ninguna transición De manera pacífica Nunca Es cierto Ellos están llevando A eso Porque ellos son Es un grupo terrorista Es la provocación Pero yo creo Que si salen Cuatro millones Cinco millones De gente a la calle Se acabó Y están una semana En la calle Se acabó Ya Ahí no hay tropa especial No, o sea Yo creo No, yo creo Ocurrió No, no, no Pero ocurrió en Polonia En Polonia Saleó todo el mundo Para la calle Y ya Y se acabó Fuera Si en Cuba ocurre Va a ocurrir En cualquier momento Porque ellos No tienen Dinero Ni tienen Voluntad Política Ni economía Ni nada Para restaurar La infraestructura De ese país Para hacer un guerra Hay que tener dinero Y dinero no hay No Para nada Tampoco No hay ni para la comida Exacto Va a haber para la guerra Exactamente Así que Y ha costado un montón de vida Y un montón de gente Lanzándose al mar Hablando de sus pedacitos Al cero Por favor Para dedicárselo a la gente de Cuba A la gente que está luchando Y está pidiendo libertad En Cuba Todos los días de la vida Para toda mi gente de Cuba Sobre todo para los que no llegaron Balsero Que inmenso es el mar Y que inmenso tu sueño No cabe en tu bote Balsero Había que renunciar A ese tramo de tierra No te dieron tregua Hermano No hay miedo a morir Porque la libertad Brilla en el horizonte Hermano Este tiempo feroz Que nos tocó vivir No apagó Tu sonrisa No hay pasaporte en el mundo Que premia algún moribundo Y que pasó con nosotros Que no llegaron al muro ¿Quién pagará por tu vida? Hermano Que no llegaste Dime Dios Si lo escuchaste Llorar en la noche fría Dime Dios Si lo escuchaste Llorar en la noche En la noche fría Ah, qué maravilla Qué maravilla, qué maravilla, hermano De verdad, qué privilegio Tenerte Gracias Conocerte Y estar cerca de ti Gracias, hermano Con esa manera de crear Y de describir canciones Gracias, gracias Wow, de verdad No se lo pierda, de verdad Donde quiera que lo vea anunciado Si usted no ha tenido la posibilidad De verlo en vivo De verdad En esa gira que va a hacer Vaya a ver a Mauricio Y se va a presentar ahora No, por eso Lo va a hacer Aquí ya se presentó En marzo ya se presentó Pero después de la gira Por Latinoamérica Y por Europa Me imagino que volverás A tener un espacio aquí Sí, por supuesto Aquí siempre estás en Real Café O estás a veces en Polinesios Sí, sobre todo en Real Café En los últimos tiempos Pero Has sido tu casa ahí también Sí, sí, sí Pero yo agradezco mucho a Miami ¿Es Madrid? Sí, ¿no? Eso que es de Madrid Se va a sufrir Porque le gusta sufrir Me gusta la polémica El enfrentamiento Sí, en la cara Él dice Como que es De frente al sol Martiano, Martiano Seguro De cara al sol Pero no, te decía que Que yo le agradezco mucho A la gente de Miami Porque he cantado Con tanta frecuencia acá Durante tanto tiempo Y la gente va a los lugares Y los llena Entonces eso no Súper machi también Sí, también No hay como agradecer A Miami No, cantando tanto así Al final del año Tú has tenido que hacer Unos taxes Pero violentos Violentos Y déjame decirte Que si usted Le ha pasado como a Mauri Y tiene que facturar Todos esos taxes Tiene hasta el 15 de abril Yo le recomiendo Una oficina Que se llama Day Tax Consulting Day Tax Consulting En el East de Hialeah La 2.40 Y la primera avenida Del East Todo lo que tiene que ver Con la contabilidad Absolutamente Todo Day Tax Consulting Dígale Consulting Me lo dijo Mijaín Mulcai Que tú eras Su consulting Vengo aquí Para que me arregle La contabilidad Y 100% Usted va a quedar Complacido Con Day Tax Consulting Ahora bueno Si el problema Que tiene en migratorio Te recomiendo Otra amiga Jackie En el condado de Broward Que tiene Su oficina Quality Taxes And Multiservice By Jackie Quality Taxes And Multiservice By Jackie Para todo lo que tiene que ver Con temas migratorios Ciudadanía Residencia Estatus social Patrocinadores Parol humanitario Lo que sea Quality Taxes And Multiservice By Jackie Ahí está Y para rematar Amaoni Un amigo que te tengo En la casa Porque tú tienes cara De ser como yo De eso De que tú dices Cuando quieres poner Te compraste el equipo De audio Para escucharte bien Y tú dices Coño estos cablecitos Hay que meterlos por dentro aquí Mañana lo hago Que jodera Porque es romper No hay que colgar el televisor Te tengo la gente para eso Hanging 360 Ahí está Hanging 360 Los mejores de Miami Señores El aparato Con el televisor Con el primer televisor 99 dólares El segundo televisor 49 99 Y te regalan el aparato Dígale a ese señor Que yo se lo dije Hanging 360 Aquí en Miami César Castellano Dígale que va de parte mía Ahí va Te voy a hacer Yo pensaba que estabas leyendo un telepronte No Eres un monstruo Increíble No se hace más nada No se hace más nada Dios mío Aquí no hay un solo telepronte En todo esto Increíble Toca así A mí incluso Te voy a decir Las novelas que he hecho aquí en Telemundo Que a veces Te preguntan Si quieres usar Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo trabajar con el apuntador Porque Yo no sé cómo puedes hacer eso Increíble Apréndete la escena Y mírame a los ojos Dime como te quiero Y además nada Porque Pero hay actores que son Tienen una práctica con eso impresionante Hay unos que son extraordinarios Yo no puedo Yo no puedo Yo estaba viendo el otro día Un reportaje de Marlon Brandon Y dice que tenía problemas para Por la memoria La apuntaba Y lo ponía por ejemplo en un sofá Debajo de un cojín Y venía Se abrazaba el cojín Y leía Y se me hizo un zapaje Ya eso es Grandes Ligas Bueno Lo mejor de De lo mejor Ahí había En Cuba había un actor En el teatro Que hay muchas anécdotas Que Pancho Villalbilla Se llamaba Y estábamos haciendo una obra Se llamaba La verbena de la paloma En teatro estudio Y tenía un monólogo así Se paró y dijo Blanco España Se quedó blanco completo Y la escena se acabó Y la hora duró 30 minutos menos Y eso ha pasado mil veces O entra un actor Que tiene dos parlamentos Tiene un parlamento Al principio de la obra Y otro al final Y entra al principio Y tira el texto del final Y los actores mecánicos Siguen Eso pasó con un autor ruso La gente siguió mecánicamente Respondió Y la obra duró 15 minutos Fuera Y dice ruso Esta obra no escribí yo No Y todo el mundo Sí, 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 sí Anécdota es ahí Un montón Alberto Pedro En Andoa En el teatro Alberto Pedro Y tenía una jovencita así Y estaba en el medio En la escena Y decía Oye con sorte Te estoy diciendo Y ella no se oye Con sorte Oye no se oye Oye no se oye Oye no se oye Oye es una mierda de usted Porque usted es un catarro Madre mía A trabajar hasta aquí Con el catarrón este Para que ustedes se pongan En esa fula en gavia Oye con sorte Te estaba diciendo Y si yo le sé La bolíva ¿Qué? ¿Por qué? En el teatro El tiró para allá Y tiró para acá Es una mierda de usted En el teatro es directo No, no, olvídate de eso Eso no hay nada No hay arreglo No hay nada que hacer Se te olvidó Y dale por ahí para allá Que era Que no hay nada que hacer Para Eh Ahí no No hay No hay como escapar Oye A Mauri Te voy a Antes de que te De dejarte Antes de dejarte Libre Te voy a decir unas palabras Para que me las respondas Con una palabra Cada una Ok 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 Miami Lo máximo México Lo más grande Libertad Dios Guitarra Mi niña Música Música Regalo divino Poesía También regalo divino Y Cuba Un sueño Truncado Que ojalá se Se desenvuelva Ahí Así va a ser Bueno Mi hermano Mira El futuro de Cuba Es luminoso No hay ninguna duda Yo también creo Lo que quiero es que se apure Me gustaría ver algo Claro 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 Mira Nosotros pensábamos que no íbamos a ver nunca Un 11 de julio O sea Yo Yo Pensaba que no iba a haber nunca eso Y ocurrió Y pensábamos que no iba a haber un 17 Ahora Y volvió a ocurrir Y lo que viene Lo que Lo que viene Es un tsunami Estoy seguro de eso Mira Ahora que dices tú Dios te oiga Dios te oiga Y que sea pronto Ahora que dices tú Ahora que dices tú Lo del tsunami Y que estábamos hablando ahorita de Colombia Me acordé de un cuento Usted sabe que en Colombia hay un pueblo Que se llama Los pastos Sí Los pastuzos Los tildan Como nosotros a los pinareños Los tildan como que son más lentos Hay una anécdota que dice que Que el gobernador Llamó al alcalde de Pasto Y le dijo Mira Hemos detectado Movimiento telúrico Con epicentro en su zona Ocho grados en la escala De Richter Por favor informe inmediatamente Las condiciones de la flora y la fauna Le dice el tipo Dice el tipo ¿En serio? Dice sí, sí, sí Ya pasan tres meses Y a los tres meses Llama el alcalde Al gobernador Y le dice Señor gobernador Telúrico Ha sido Detenido Epicentro cayó muerto En el lugar de los hechos Está Richter Y los otros ocho Y los putas Se nos escaparon Pero ya estamos detrás De ellos La flora y fauna Las botamos las dos Por puta Perdónenme No haber contestado antes Pero pasó un terremoto De madre por aquí Entonces El tsunami ocurre allá Mi hermano Para ver si mandamos El mensaje Al que sea Y entre todo el mundo Componer eso Que eso está Los tiempos de Dios Los tiempos de Dios Son perfectos Cuando él te diga Se acabó Fuera Eso es cierto Se acabó Ya Eso es cierto La gente en Polonia No sabía que era tan fácil Tumbar eso Era sencillamente Salir todo el mundo Para la calle Ya fuera Fuera Eso es lo que le tienen miedo Eso es el pánico Por eso tumban internet Cada vez que sale un pueblo Lo tumban Para que no ocurra Porque ellos vieron Los videos de la primavera árabe Y vieron que eso fue Se incendió el norte de África En una semana Fuera Y Kadhafi Igual que el payaso este Sale y preparan Una gente ahí Para que lo salude Kadhafi El día antes De que lo encontraran En una cuneta Hizo eso mismo Y todo Y todo el mundo Lo estaba aplaudiendo Y lo encontraron Kadhafi Kadhafi Es lo que estaba Ellos saben Todo eso Deben estar sin dormir Exactamente Porque son unos pencos Son penquísimos Es más grande Entonces a la hora Ahí se dice Cómo nos vamos de aquí Sin que nos pase nada Que es lo que pasa Pero bueno Va a pasar Va a pasar Y que Cuba sea libre Muy pronto Amén Y los cubanos Podamos tener Nuestra tierra también Aparte de esta maravillosa Que nos da La posibilidad de vivir Y de vivir dignamente Nos merecemos Nuestra propia tierra también Claro Porque es nuestra Seguro Pertenece Seguro Ellos son minoría Minoría Cada vez más minoría Mi hermano Dios te bendiga Gracias 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 a ustedes De verdad Por estar aquí Que se repita muchas veces Primero Dios Así será Y disparame algo Para irme contigo Seguro hermano Al principio Cuando llegaste aquí Te vi como Afinando la guitarra Y probando los niveles Y eso con un tema Y no me Es una canción viejísima Es un poema Que yo musicalicé Cuando yo vivía En Santa Clara No, pero te voy a cantar Algo más alegre Bueno Está bien Y andan diciendo por ahí Que te olvidaste de mi amor Venga maestro Que ya no brillas Que ya no brillas como el sol Que ya no sufres más por mí Y andan diciendo por ahí Que te olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer Que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad Que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras De uno corazón Me muero con tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Me muero con tu sonrisa No sé por qué pierdo la razón Cuando te tengo muy cerca No sé por qué pierdo la razón Cuando te tengo muy cerca Es que tú tienes como un imán Por ti pierdo la cabeza Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Me muero con tu sonrisa ¡Ay, Dios! El que ríe último Oye la historia que aquí te traigo De un buen muchacho Un soñador Medio travieso y desesperado Un buen cubano de corazón El que ríe último El que ríe último Ese soy yo El que ríe último Nacido en Bauta por los 70 El escenario lo bautizó Bueno, pa'l drama y la comedia Cine, teatro y televisión El que ríe último El que ríe último ¡Ay, Dios! El que ríe último Hoy en familia está celebrando Con alegría su nuevo show Las cosas buenas tardan sus años El que ríe último El que ríe último ríe mejor La ciudad salenía Los hoy en Bree ¡Vas! El que ríe último